La Fiscalía del Estado en la zona norte de Oscon, sede en Ciudad Acuña, Coahuila, a través del Ministerio Público con destacamento en Zaragoza, Coahuila, judicializará y solicitará audiencia de vinculación a proceso en contra del Comandante de Policía del Mando Único de nombre Marco Antonio N. por el delito de homicidio en perjuicio de una menor de dos años. El Ministerio Público podría internar hoy mismo en la tarde en el cerezo de Piedras Negras al Comandante y posteriormente solicitar ante un juez de control del sistema penal acusatorio la hora y día para audiencia de vinculación a proceso.